¿Y dónde están los Pentecostales? Claro que sí, entonces vamos a complacer a Andrés Jiménez que pidió la canción Cuando la Iglesia Canta entonces vamos a complacerlo en esta noche Cuando las aves cantan Al clarear el día Sabemos que va a amanecer Todo se ve bonito Al ver los pajaritos Cantar y a los niños correr Cuando sopla la brisa Brisa de verano Indicando que no va a llover Los árboles se secan La higuera no florece Y el ganado no tiene que comer Cuando la Iglesia Canta Suceden cosas grandes Porque la alabanza Es algo inexplicable Unos reciben fuerzas Y otros son sanados Cuando le cantamos Cuando le cantamos Al dueño de esta iglesia Cuando la Iglesia Canta Suceden cosas grandes Porque la alabanza Es algo inexplicable Porque la alabanza Es algo inexplicable Al dueño de esta iglesia Así como las aves Con su dulce canto Anuncian un nuevo amanecer Hoy con su dulce canto Hoy con mi alabanza Yo quiero recordarte Que Jesús pronto va a volver Viene a llevar su pueblo El cual mucho ha sufrido Y ha soportado Problemas también Hay que estar preparados Hay que vivir unidos Y viajaremos pronto con mi Rey Cuando la Iglesia Canta Cuando la Iglesia Canta Suceden cosas grandes Porque la alabanza Es algo inexplicable Unos reciben fuerzas Y otros son sanados Es el queilian cuando Le cantamos Cuando le cantamos Al dueño de esta iglesia Cuando la Iglesia Canta Suceden cosas grandes Porque la alabanza Es algo inexplicable Unos reciben fuerzas y otros son sanados Cuando le cantamos al dueño de esta iglesia Y eso, Andre, ¿tienen ahí otra canción? Sí, mafe, yo tengo una por aquí que esta nos las pidió Antonio Rodríguez Y pidió la canción Yo Siento Paz y Gozo Claro que sí, entonces vamos a complacer a nuestro amigo Antonio Y dice así Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas, me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas, me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas, me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Yo siento paz y gozo en mi corazón Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! Bueno, ¿con cuál nos vamos ahora, Izo? Laura Solís pidió la canción Se mueve la mano de Dios Entonces, vamos de una con esta canción Y dice así Se mueve la mano de Dios Y su palabra es vida Se mueve la mano de Dios Y su palabra es vida Todo es posible si puedes creer 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, aleluya, aleluya Él es bueno para mí, se mueve la mano de Dios Y su palabra es vida, se mueve la mano de Dios Y su palabra es vida, todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, aleluya, aleluya Él es bueno para mí ¡Bravo! ¡Bueno! Iso, ¿con cuál nos vamos ahora? Mafe, por aquí tengo dos, no sé si te las digo de una vez Y las pegamos ¿Sí? ¡Listo! ¡Eso va! ¡Claro que sí! Por aquí dice Fran Oviedo Libertad, libertad, oh qué buena Pide esta canción Y también por aquí vi que piden un canto de libertad Entonces vamos a cantarla juntas ¡Claro que sí! Y dice así Y dice así Libertad, libertad Oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo un perdido Cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo A una eterna y sin fin perdición Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Decimos otra vez Libertad, libertad, oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo un perdido Cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo A una eterna y sin fin perdición ¡Andreita! Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Es un canto de libertad Que a la paz y al alma llena Es un canto de libertad Proclamarlo Él me ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Que da paz y al alma llena Es un canto de libertad Es un canto de libertad Proclamarlo Él me ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Y esto fueron los baby boomers Bravo, no podemos sentar